TicoFam ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Yo soy Alan y esto es TicoFam. Bienvenidos a un nuevo video. Nos vinimos a acampar a La Marta en Pejiballe de Cartago. Hace muchos años vinimos a hacer una caminata. La verdad es que es un lugar lindísimo. Cuando vinimos vimos que estaban gente acampando. Con ranchos muy bonitos acá. La última vez que vinimos en el 2016 o 2017. Les voy a poner el link del video acá. Para que lo vean. Los chicos ya han crecido bastante. Hoy es 17 de julio del 2021. Síganos aquí TicoFam. Esperamos que les guste el video. De una vez, denle like. Suscríbanse al canal. Y ojalá que les guste mucho. El río está riquísimo. Se los voy a enseñar. ¡Suscríbete al canal! 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 Este se llama el bambuzal que está pasando el puente de San Dios Río, con su pila, su parrilla, todas las bancas y aquí sí tienen las sillas. Esto era un beneficio. Parece el libro de la selva. Este es el patio secado. Veamos dónde sale esta agua. Porque no hay tubo. El tubo viene aquí abajo. Viene por aquí. Ahí está el tubo. El tubo. El tubo. El tubo. Hay un tubo cuadro. Per điểm Singapore. Kotura oíd a la hoja de roda dube. Así es. El tubo jefene. V McKibla va tejer. Terminamos esa caminata rápido y ya volvimos para que ya estaba un poco tarde. Mañana, si os quiere, me ayudas a ir bien temprano a caminar. Ahora los chicos esperamos un rato al río y hay gente ahí que está acampando. ¡Gracias! En este paseo de camping la idea era traer el equipo que vamos a estar llevando a una nueva aventura. Que tenemos ahora, si Dios lo permite, en septiembre, a mediados. Vamos a estar viajando a Tennessee, a los Smoky Mountains. Ahí vamos a estar acampando dos noches y visitando ahí el área y ir al parque Dollywood de Dolly Parton. Estamos muy emocionados porque ya nos hacía falta un paseo estrella, como decíamos, del año. Hace dos años o en el 2019 habíamos ido a Colorado. Anteriormente habíamos ido a Yosemite. Les voy a dejar en la descripción del video de este video, los videos de esos paseos que hicimos. Una serie de videos cuando fuimos a acampar a Yosemite y a Colorado. Y, pues, en esta ocasión vamos a ir, si Dios lo permite, a Tennessee, como decía, a Smoky Mountains. Smoky Mountains ha sido siempre una ilusión nuestra ir a visitar. Es uno de los parques más visitados en Estados Unidos y uno de los más visitados en todo el mundo. Vamos a estar compartiendo en un próximo video un poquito de la experiencia de cómo estamos planeando este viaje. Y, tal vez, llamen la atención, les interese, tanto el equipo que vamos a llevar, como un poquito de la logística del hecho de acampar ahí. La idea es acampar. Luego les estamos compartiendo donde? En un sitio que está a uno de los tantos sitios. Hay como 10 sitios que se llama Front Countries, verdad? Donde uno llega a acampar ya acondicionado para ello. Y, si Dios lo permite, la idea también es una noche ir al Back Country, más bien ir a caminar un poco hacia, entrarnos a la montaña para una noche de acampar ahí. Probablemente no sea mucho la caminata que hagamos en esa ocasión, sino más bien experimentar el ir a un lugar más adentrado en un bosque, verdad? Y también porque tal vez no estamos tan acostumbrados a esas experiencias que la verdad es que queremos aventurarnos. Y, pues, síganos en Ticofam, ojalá que sigan esa experiencia. Vamos a estar compartiéndoles algunos videos, como les decía, de un poco de la logística, del planeamiento de ese viaje. Y esperen a final de septiembre, ojalá, que tengamos los videos de nuestro paseo a Teneci. Déjalo, déjalo, mejor no, porque esto está desinando. No, déjalo, mejor no. Este también lo preparamos, que es el de Beef Strapanas. Mountain House con noodles. Y ahora, para las chicas, voy a prepararles este, que es el de Beef Stew. Cazuela de carne. Tiene gravy. Papas, zanahorias. Y quemadas, pequeñas. Y está listo. ¡Quieres! Tenemos que esperar a que esté, que hierva el agua, y listo para echarle, la comida. Le falta sal. Ah, le falta sal. Eso está nadando el sal, Emma Está bueno Un poco líquido Ah, lo vuelvo, no sé, por eso Tienes que lo vuelvo Está demasiado cliente Y le falta como, les recomiendo llevar una salsa picante No, bueno, ok Recomendación de Emma Entre todas sus cosas Para lo esencial Es una salsa picante Excelente idea Me quemé ¿Vale? ¿Quieres probar el mío? Diferente ¿Qué se pasa? ¿Pero usted le puso la chicha? Sí ¿Está rico? Sí Emma dice que era chile Le pondría picante Le pondría picante No, no, vamos a cenar Y a jugar uno después Y a la camita Que Emma no sepa Pero la parte de la tienda Ya había una granita Me tuve que espantar Pero ella estaba asustada Porque hubiera una granita Y yo le dije No, aquí no veo ninguna granita Aquí Bueno, ahí llegó una a visitarla Bueno, ahí llegó una a visitarla Hola, buenos días Ya tenemos el diseñón listo Larry lo cocinó Huevos con tortilla Peñal Y vamos a probar estas nuevas comidas O' Meals Estas las compramos en Walmart En Estados Las últimas que vimos ahora Hace unos meses Y estas no las he visto Que las venden aquí en Costa Rica Pero lo interesante de esto Es que Se le echa cualquier Agua O sea, puede ser hasta agua A temperatura ambiente Y él tiene una bolsita Que es la que hace la reacción Para cocinar Este es un Hush Brown Potatoes Dice Tiene tocino Las papas Tiene tocino Tiene chile dulce Y Cebolla Vamos a probarlo Porque si es algo diferente Se abre La bolsa Y se saca El contenido De lo que trae La bolsa Esto es muy parecido A lo que usan Los militares Los soldados Sonaray Aquí está La bolsa Donde está la comida Trae hasta un Utensilio Aquí una cuchara Hasta sal Y esta sería La bolsita Con la que se hace La reacción química De acá Y esta sería La bolsa Con el componente químico Que hace la reacción Para calentar Estos dos Ya se vuelven A meter Dentro de esta bolsa Ok Esto es la fin Y tiene este agujerito Donde va a salir El vapor Entonces hay que tener Cuidado Porque se va a calentar Mucho Voy a sacar El agua Esta agua Está buena Está en temperatura ambiente Y aquí hay una Línea Donde va a llegar El nivel del agua Que se va a ir Y aquí Que se vea Lo que se vea Lo que se vea Lo que se vea El agua Lo que se vea Es una Tiene una salida del vapor. Bien, está saliendo el vapor. Dice de 3 a 5 minutos. Este es el contenido del pacate. Eso se lo va a comer todo. ¿Sabe a qué sabe? ¿A qué? A tamale. Dice Larry que sabe a tamale. ¿Está comible? Vamos a ver. No, no, si sabe a hash brown. No. Quiere un saborcillo como a tamale. Ahí como a salsa lisana. Eso es. No. 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 Este es el sendero hacia el mirador ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!